El brutal once que se armaría a José Mourinho en el Barcelona, solo se quedaría a cuatro jugadores. Sabemos que el FC Barcelona está en un momento complicado con Xavi Hernández. ¿Dónde quedó ese Barcelona que brillaba? Ese Barcelona quien imponía miedo, que competía en todo. Ahora, la triste realidad del Barcelona es estar de decepción tras decepción. Cuando el equipo culé se para sobre el terreno en juego, no inspira ni tantito miedo. Eso más el despido de Mourinho en la Roma han puesto a pensar a muchos aficionados sobre cómo sería un once de Mau dirigiendo al Barça este verano. Y aquí te contamos cómo sería. Portero David de Gea En la portería tendremos a David de Gea, un portero que lleva muy buena relación con Mourinho. Un jugador que sabemos que actualmente no tiene equipo y podrá llegar perfectamente a la portería. Lateral derecho cancelo El portugués que juega por la banda derecha es una adoración para Mourinho, no solo por su estilo de juego, su habilidad en el campo, cómo puede llegar a línea de fondo y clavarse también en el medio campo. Sino que también es un portugués. Central derecho, Araujo En la central se irá uno de los intocables a Ronald Araujo, el central uruguayo que el mismo John Laporta ha dicho que no se mueve y no se vende. Seguiría en la central aprovechando su estatura y su fuerza. Y tiene ese ADN de lucha que tanto le gusta a Mourinho. Central izquierdo A ver, gambeteros, tranquilos aquí, no nos maten. Este es el once que Mourinho podría armar, no el que nos gustaría que armara. Maguire por poco coincide con Mourinho en el United, pero no pudo ser. El central más caro de la premia llegaría para hacer la dupla del uruguayo. Sería un fichaje muy barato y al Special One le encanta rescatar carreras. Lateral izquierdo, Leonardo Espinazola Por la banda izquierda tendremos a uno de los jugadores que más brilló en la última Eurocopa. Un jugador que conoce perfectamente el portugués y podría retomar su nivel como empezó a ser en la Roma. Pivote, Andreas Pereira Como pivote para desenvolverse en el campo es Andreas Pereira, un referente que distribuye muy bien el balón y que tendrá dos volantes que podría acompañarlo de la mejor manera. No llegó a brillar tanto, pero Mourinho conoce muy bien su estilo de juego y podrá serlo ese pivote que necesita el Barça. Volante derecho, Fred El volante por derecha es un jugador que también comparte pasado con Mourinho por el Manchester United, brasileño que llegó a destacar con su magia, pero le faltó amarrar. Si alguien puede darle un segundo aire y una nueva oportunidad, es el entrenador portugués y sobre todo en el Barcelona. Volante izquierdo, Gaby Otro de los inamovibles, la joya del FC Barcelona, que sí, actualmente se encuentra en recuperación, pero esa garra, esa energía y pasión es lo que le encanta al portugués para contar con el español en el medio campo. Antes de pasar a la delantera hay que aclarar que esto no sería imposible del todo, ya que Mourinho ya ha pasado por el Barcelona en su pasado. El portugués fue asistente de Bobby Robson con el Barça en 1996 e incluso llegó a levantar algunos títulos ahí. El único freno tal vez sería que Laporta era el presidente cuando se vivió esa rivalidad, Pep Mourinho. Así que esto luce más como un sueño hipotético que una realidad, pero ahora sí, vamos con el ataque. Extremo derecho, Dybala Otro que conoce perfectamente y se llevó a la Roma es el argentino, su habilidad y visión en el campo son perfectas para posicionarlo como extremo, ya que podría pegar de larga distancia o buscar la opción de centro. Extremo izquierdo, Félix El consentido Joe Félix se podría convertir en el consentido de Mou, ya que al jugador le ha costado un poco brillar, pero si alguien lo puede hacer, un extremo nato con personalidad y carácter igual que el del entrenador es nada más y nada menos que The Special One. Delantero Lukaku Y en la delantera tenemos al toro. Qué mejor manera de acomodar este tridente, con dos expertos por las bandas y un verdadero toro a la hora de atacar. Alín que tiene un disparo potente, un físico impresionante y la habilidad de derribar defensas para llegar al área y romper las redes. Este sería el cuadro con los que Mourinho podría rescatar al Barcelona. Sabemos que al portugués le gustan los retos, el mismo se ha llamado The Special One. Equipo donde llega, equipo donde consiga algún título. ¿Creen que The Special One ganaría algo en Barcelona? Lóselo en los comentarios.